Con cuatro nuevas cuadras de concreto hidráulico cuenta la comarca San José de las Cañadas del Distrito 3 de Managua, lo que beneficia a casi 300 familias que habitan en la comunidad. Aquí no solamente estamos entregando esta obra de mejoramiento real, pero también con el componente de drenaje pluvial, sino que estamos eliminando un punto crítico de inundación y de derrumbe. Esto era triste, hermano o hermana, no es lo mismo que se lo diga yo, la gente de aquí se lo puede decir, por eso nos emociona tanto cuando entregamos una obra que viene a transformar totalmente la comunidad. La obra contó con una inversión de 7.759.000 Córdobas, provenientes del pago de impuesto de los nicaragüenses. Un sueño hecho realidad, me recuerdo cuando yo iba a los cabildos a pedir esto y me decían, la Fadalú es loca, ¿qué van a hacer en la Cañada? Ahí es un hoyo. Mientras que ahora todo el mundo dice, Fada, un rótulo, bienvenido a San José de la Cañada. Ahora es un sueño, aquí es una maravilla. En invierno se desbarataba el camino, no había tránsito en vehículo más que a pie, pero hoy pues le damos gracias a Dios porque se nos ha tomado en cuenta como comunidad, que es lo más importante, ¿verdad? Saber que todas las obras que se hacen son para beneficio de la comunidad. Con esta obra se elimina un punto crítico por inundación y derrumbe, que afectó por muchos años a estas familias en la temporada de invierno. Cabe destacar que en los últimos 12 años, el gobierno central ha invertido en proyectos de mejoramiento vial, drenaje pluvial, así como la construcción de viviendas dignas en esta comunidad. Con imágenes de Ivis Ortiz, Par TV Noticias, María René González. Ivis Ortiz, Par TV Noticias.